Gracias por estar con nosotros, Elpidio Báez en escena, diputado, repostulado como el más votado a diputado en la circuncrición número 3. Bienvenido a este espacio, Elpidio. Muchas gracias. Siguiendo los comentarios de ustedes. ¿Y esa corba está morada, compañera? No es morada, es azul con tonos rosados, muy hermosa. No, no, esa corbata está bonita. Es una corbata peledeíta. Peledeíta. Elpidio, ¿cómo recomponer este ajedrez de la política local? Que se ve un poco confuso al día de hoy. Tu partido, el de la liberación dominicana, uno de sus principales líderes abandona la casa, forma tienda aparte, un debate jurídico de por medio, un candidato no tan experimentado como en ocasiones anteriores llevaba el PLD, con muchos méritos, virtudes y defectos, como todo ser humano. ¿Cómo ustedes van a reorganizar la casa para ser un PLD competitivo y poder ganar las elecciones? Responderte todas esas preguntas. Es una sola, Elpidio. Nos llevaría a varios programas. Ya, ya, ya. Usted tiene capacidad de cine. Ya, ya, ya me quiere desarmar. Beba, pauta una serie. Ya. Una serie, está bueno. Pero yo quiero comenzar con algo que ustedes tocaron durante los comentarios. Quiero decir que ese señor que está ahí, Ángel Acosta, fue diputado en el periodo 2006-2010. Y en ese periodo sometió el proyecto de ley de partidos, organizaciones y movimientos políticos. 16 de agosto del 2006. Oigan bien. Dígame la mañana. Oigan bien. Y en ese proyecto estaba la prohibición al transfugismo. Era como el objetivo principal de esa ley. Porque las elecciones... Uno de los objetivos... Porque las elecciones del 2006 fue un desastre. Un desastre, yo recuerdo. La Alianza Rosada. Y entonces... No, y cómo el PLD y el Partido Reformista se manejaron, cómo el Partido Reformista engañó al PLD. Después se enganchó a la Alianza Rosada, se llevó a la EN. No, fue un desastre las elecciones del 2006. Cuando se cayó la tarima fue a esa... Sí, claro. Fíjense que el tema del transfugismo, contenido en ese proyecto de ley, viene de lejos. Ni siquiera fue una iniciativa del Partido de la Liberación Dominicana. Porque Ángel era diputado del Partido Reformista Social Cristiano en ese momento. De modo que a mí me extraña algunos titulares del periódico, cuando dicen que el PLD quiere... Está sometiendo una iniciativa a través del Tribunal Constitucional, un recurso, digamos, de amparo, para frenar a Leonel. La mayoría de los titulares así está. Aunque adentro dice otra cosa. Eso deforma el tema, eso desinforma, no se ajusta a la realidad y hay que poner todo en contexto. Y Pedro comenzó a ponerlo en contexto cuando habló de los intervinientes voluntarios. Voluntarios, sí. ¿Por qué el PLD lo que está pidiendo es que la ley se quede tal cual? O sea... Exacto. El recurso no es nosotros venimos aquí a impedir... ¡No! ¿Pero de paso? No, tampoco. Ok. No. No. Es que hay una ley que quiere corregir un problema en el sistema político dominicano. Como es ese, de que usted vaya a un partido, se inscriba, pierda y después se lleve su grupito de gente para otro partido, para ser candidato de otra organización. Divide su partido y alimenta un desorden institucional en la República Dominicana. ¿Y la ley de partido va dirigida a qué cosa? A fortalecer el sistema de partido y a fortalecer el sistema democrático. ¿Cómo consecuencia? Por ejemplo, el propósito de la ley, el propósito de frenar el transfugismo, es un propósito bueno en su origen, es un propósito noble en su origen. Ahora bien, antes de las elecciones del 6 de octubre, Leonel Fernández pensaba irse del PLB. No. Y los candidatos que resultaron electos y los dirigentes que perdieron, que son la mayoría, pensaban abandonar el PLB para ir en la boleta de otro partido. No. Ellos tenían su plan B, sí, ya. No. El plan B lo articularon cuando contaron los votos. Y ellos lo decían desde antes. Y ganó Gonzalo Castillo. Ahí es que van y someten la instancia de... Entonces someten la instancia, inicia otro proceso. De modo que, cuando yo estaba leyendo esta mañana a los titulares, que se referían a la participación del PLB en el proceso que ya está abierto en el Tribunal Constitucional, yo dije, ¿cuánta injusticia? ¿Deberíamos ser más cuidadosos al momento de informar a la opinión pública? Sobre todo de medios que tienen una gran reputación por el tiempo que tienen informando a la sociedad dominicana. Porque el tema de las noticias falsas, de las medias verdades, eso se les deja a las redes sociales. Pero cuando... No a un medio formal. No a un medio formal. Claro. Que esa es mi queja. Por eso, cuando yo te escuché, Pedro, yo dije, ven acá, yo he venido últimamente al programa siempre a debatir temas jurídicos. Así es. Y temas constitucionales. Por eso, cuando te escuché, quise comenzar recordando la decisión que tomó Ángel Acosta, y que hay que reconocérsela, de impulsar una ley para fortalecer la democracia dominicana. Ahora el pido, tú coliges... Y más aún, y más aún, y más aún. Esa ley va dirigida a disminuir el clientelismo en la política dominicana. Ahora aumentó. Mira. Ahora aumentó. Porque esa ley es el desastre más grande en materia clientelal, no de un lado, no, de todos los sectores. Pero justamente... De todos. La ley va en la dirección contraria. Vergonzoso. De corregir ese problema. ¿Por qué? Porque esa ley establece tope en los aportes de campaña. Topes... Transparencia. En los gastos de campaña. Transparencia. Y por primera vez establece un régimen de sanciones. ¿Y tope en los gastos de publicidad también, verdad? Todo. Ok. Todo. ¿Qué se le está pidiendo a todos los que participaron ahora en este proceso? Que rindan cuenta a la Junta Central Electoral. Y han tenido que rendirla. Que digan cuánto se le está... Y los delitos electorales. No hay cómo sancionarlos porque no hay un fiscal electoral. No se puede. No tiene jurisdicción todavía. Bueno, la Junta podría hacerlo también. Como aquí tuviera el preso por Pizarra. Pero no... Pero no hay voluntad. Pero la figura del fiscal electoral se aprobó. La Procuraduría General de la República está dando un entrenamiento a ese personal. Y a mí me parece que ya podrán intervenir tanto en febrero... Yo creo que sí. ...como en mayo. Vamos avanzando en eso. Todo eso que tú has señalado que es correctísimo y el espíritu de la ley no deja de lado que la ley quedó con ambigüedades, quedó con articulados que los tribunales se han tenido que encargar de corregirlos. Esa ley prácticamente... Quizá por la misma rapidez que ustedes la aprobaron. La destutanaron, como se dice popularmente. Señores, lo primero es que todos los sistemas jurídicos del mundo... Estaban para ajustar la legislación de cada país. Eso no es nada nuevo. Pero Costa Rica habilitó a Oscar Aria para que fuera candidato luego de tener una prohibición. Sí. Bolivia hizo lo mismo. Venezuela hizo lo mismo. Mire, ¿dónde están? Honduras hizo lo mismo. Mire, ¿por dónde va? ¿Dónde va? No, pero lo que estoy diciendo es que eso es propio de cada nación. Estados Unidos, y no aprobaron la ley del Medicaid, y luego vino una disposición contraria que lo limitaba a ciertos recursos. Y no hubo un problema con Bush, con Bush, cuando tuvieron que recontar los votos de la Florida. Sí. Sí. Y no hay un problema ahora con Trump, que le están siguiendo un proceso y que ya hay un impeachment, que es un juicio político en curso, con el tema de la votación y la investigación y la trama rusa. Pero lo que estoy diciendo es que los sistemas jurídicos... No son perfectos. Estamos totalmente... No, porque en derecho... Y las sociedades cambian. Sí. Y en derecho hay lo que se llama la interpretación. Claro. Lo que le decía yo a Ángel. Están los intérpretes judiciales. Pero los intérpretes judiciales tienen una función completamente a la que se ha dado ahora. Ahora interpretamos de acuerdo a lo que nos interesa. A los intereses, exactamente. Porque el intérprete judicial es transcribir un documento de un idioma al oficial del país. Eso es solo intérpretes judiciales. Pero la interpretación es consustancial al derecho. Exacto. Por eso la Biblia... De acuerdo a cómo me conviene. Hoy no hay intérprete de la Biblia. Claro. Lo que decía Marín. Y miles de religiones. Ahora el pidió... Que cada quien la entiende de una manera. Por ejemplo. Y todo es válido. El pidió volvamos a la pregunta inicial. ¿Qué vamos a hacer con el PLD para hacer la maquinaria que nos tienen acostumbrados, llevar a Gonzalo a la presidencia y ganar en primera vuelta? ¿Cómo ustedes pretendían...? ¿Qué pasó este fin de semana el pidió en ese orden? ¿Qué pasó? Ustedes salieron al interior del país a hacer un levantamiento para ver cómo estaban los que se habían ido... Están distribuidos los comités políticos. Los que están de retorno ya, porque hay una operación de retorno en proceso. Mira, lo primero es que el PLD, debido a que no tiene ese cáncer, ese tumor a lo interno, el PLD está trabajando con tranquilidad, en armonía, en sosiego. Por ejemplo, yo puedo decirle... O sea, que Lionel y ese grupo... Sí, porque no permitía que funcionara el comité político. Se comió todos los organismos del partido. Ningún organismo del partido funciona. Pero todos son culpados, porque tampoco la secretaría ha funcionado. Pero los locales del partido... Ah, pues Reinaldo también. ...fueron cerrados. Y aquí todo el mundo lo sabe. Esa parte operativa no era del secretario general. El pacto de los 14 puntos... Ah, pues Reinaldo otro cáncer. Estoy hablando del PLD como totalidad. Exacto. Porque la función corresponde a la dirección política, el comité político. Y el comité político acordó no funcionar con el pacto de los 14 puntos. ¿Cómo es posible que un quórum, que siempre se organiza con la mitad más uno de los presentes, lo mismo que para el voto de la mayoría, se hayan puesto de acuerdo para que, solo con una mayoría calificada, pudieran tomarse decisiones en el comité político? Eso fue un atrasco. Nunca iba a funcionar. Entonces ahora... Pero eso ya está democrático. No, eso ya está democrático. Democrático significa... La mayoría. ...que la mayoría se imponga y la minoría acepte. Depende cómo se imponga la mayoría. Pero aquí la minoría no aceptaba. Y públicamente Leónel lo dijo cuando se colocó frente al Congreso. Y dijo que no creía en nada de eso, sino en la fuerza del pueblo. Pero... Pero... Lo reiteró al final en su discurso último. Pero ustedes firmaron todos ese acuerdo. No, no, no. Yo estoy hablando del comité político y lo refrendó el comité central. Entonces en ese momento les convenía para que los leonelistas votaran a favor de la modificación de la constitución. Entonces una cosa es con guitarra y otra cosa con violín. Un atraco, pero ¿para quién? Mira, ¿en qué momento nos encontramos? Alex y la Antigua, Iris Guava, estuvieron en Nueva York, inaugurando el comando de campaña del PLD en Nueva York, este fin de semana. El sábado yo estuve presente en la asamblea que hicimos en la Casa Nacional, encabezada por Francisco Javier García, Danilo Díaz y otros compañeros, donde primero Francisco Javier anunció que el presidente Danilo Medina le pidió que fuera el jefe de campaña en el Distrito Nacional. En Santo Domingo. Y en esa reunión participaron miembros del comité central, participaron todos los candidatos a senaduría, alcaldía, diputaciones, regiduría. Lo mismo sucedió en la provincia de Valverde, donde Abel Martínez anunció y le pidió a los PLDistas que apoyaran a su candidato, al compañero Gonzalo Castillo. También en Sarcedo estaban. En todo el país. Y a Navarro y a Lessis. En todo el país. Lo que quisiéramos es conocer cuál es si se tiene una minuta, un resultado. Del levantamiento. Del levantamiento. Por ejemplo, Leonel Fernández está diciendo que se fueron como 200 miembros del comité central. Es el levantamiento que están haciendo. Por más que contamos, no llegan a 80. No llegan a 80. Todas las informaciones que se han recogido en estos encuentros serán procesadas este fin de semana. El comité político se reúne esta noche para conocer de este primer encuentro. Y el sábado el comité político va a hacer un retiro. ¿Otra vez? ¿Religioso? No, no, no. El primero. ¿Por qué otras veces lo han hecho? Sí, pero ya en otras etapas. ¿Y para qué se van a terminar? Regularmente, luego de cada proceso. ¿Para analizar el levantamiento? El levantamiento, vienen las estrategias, vienen las discusiones. ¿Cuánto tiempo va a durar ese ejemplo? Es un fin de semana. ¿Completo? Un fin de semana. Y eso es correcto. Porque entonces tú haces las consultas, ve dónde se falló, dónde se cumplió. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Y entonces vienen con un plan de campaña estructurado, pensado, con responsables. Y entonces se va midiendo la ejecución. Parece que hay un partido. Parece que hay un partido. El pidió no me contestó. ¿Ustedes no dejaron que él me contestara? No, el pidió ha hablado bastante. ¿Usted no dejaron que él me contestara? Sí, el pidió. Usted tuvo en la reunión del comité central. Dígame, ¿por qué fue que no acogieron ni siquiera a una mujer? Yo sé que fue un método de votación, que fue democrático, está bien, pero hasta en la democracia debe haber paridad, aunque sea una. Aunque sea una. Porque si yo soy miembro del comité central y estoy ahí, yo me paro y me voy. Porque Dios mío, no hago falta. Nosotros admitimos que se cometió un error. Ahora bien, yo entiendo que no se hicieron las coordinaciones. Porque el hecho de que no se haya elegido una mujer para entrar al comité político entre los ocho miembros que debió escogerse, no significa que no participaron en el proceso. ¿Hubo hasta una propuesta y el presidente fue el que la aprobó? No, sí participaron. Participó una. Y la democracia. Doña Flavia García propuso que se escogiera siguiendo la paridad. Estaba Marisa, estaba... Cuatro mujeres y cuatro hombres. Si no, lo de la ley, 40, 60, 35. Sí, sí, se votó libremente. Fue un proceso electoral. Se votó libremente. Ahora, si las mujeres... Si las mujeres se hubiesen puesto de acuerdo... Exacto. Lo que yo digo, ellas fueron tan culpables. Están en minoría. Y le hubiesen hecho la propuesta al comité político de manera formal, probablemente tuviéramos dos o tres mujeres entre los nuevos miembros del comité político, pero allí cada quien se presentó con una propuesta. Individual. Doña Flavia planteó un método, elegir cuatro y cuatro, y al momento de votar, entonces cada quien jaló para sus intereses. Sus intereses. Y entonces ahí se impuso el método... Esa es la propuesta. Pero fluyó la democracia. Fluyó la democracia, cada quien jalando para sus intereses. Ahora, el año que viene, el año que viene, viene un congreso del partido, y debe hacerse, siguiendo incluso el criterio de la ley de partidos, ni más del 40 ni menos del 60, que es lo correcto. Gracias, Pidio. Vamos a seguir hablando. Te voy a mandar un artículo. Yo te mando cosas a ti para que tú... No, yo no leo. Es el caso a lo que tú le dices. No, todos que el Pidio me mando. El Pidio muide mucho en la materia, para que a veces los intereses me lo mueve un poco. ¡El Pidio va! Es un dilecto, amigo, compañero. ¿Recuerden que yo dije aquí que Gonzalo iba a ganar? Sí, no. No, no hay que ver eso. No, y ganó. Y ganó. Y ganó. Señores, El Pidio va, diputado del Congreso Nacional, miembro del Comité Central del PLD, ha estado con nosotros. Gracias. Mañana nos vemos, 8 en punto. Buenos días. Arre. Arre. Arre., Arre. Arre. No. Gracias.